Hola, buenas tardes amigos. Archivo Digital, bienvenidos otra vez aquí a este análisis futbolístico que intentamos hacer Bernardo y acá los del equipo de Archivo Digital. Bernardo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mariana, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo desde sus casas, en esta contingencia, en esta cuarentena. Un saludo a Roy, estando por ahí, salido aquí, a donde quiera que ande, un abrazo enorme. Y bueno, espero que todos estén pasando una bonita tarde, que tengan una bonita tarde, un bonito día. Y pues ahorita ya, casi la hora de la comida. Si es, ustedes que están en casita, pues ya aprovecho, ya casi van a comer. Acá nosotros seguimos manteniendo la sana distancia, Bernardo está ya desde su casa, muy muy lejos. Este, y acá también todos estamos tomando las debidas precauciones. Pero Bernardo, vamos a empezar, bueno, antes tenemos varios temas, pero te late si iniciamos, la semana pasada hicimos una apuesta de los partidos de la jornada 5. Así es. Aquí el equipo de archivo perdió, por mucho, nos humillamos. Este, tú también, pues no te fue tan bien, pero nos ganaste. Tú tienes, tú ganaste 6, nosotros ganamos creo que 4. Pero bueno. El Liga en esta, en esta semana del, bueno, en esta jornada del fin de semana pasado. Por ejemplo, me sorprendió que el pueblo la perdiera 6-0 contra, en contra del Santo. Mi espumas que ya empezaron en picada, tristemente. Creo que te dije, ¿no? Que las chivas se van a ganar. Sí, tú. A ver, aquí lo tengo, aquí este papel no me deja mentir. Te mientas, por favor. Los dos, de hecho, aquí también en archivo nos fuimos por chivas, fíjate, confiamos en chivas. Confiamos en muchos equipos y nos defraudaron. En el más grande, en las chivas. Bueno, estamos aquí, mira, ya empezaron a llegar los comentarios. Saludos a Hermes. Dice que lo saludes y que apuestes la cabellera. ¿Cómo ves? ¿Cabellera contra cabellera? No, si es contra Hermes, pues él no pierde mucho. Yo una vez perdí mi cabellera, así que otra vez no voy a volver a pasar por esa triste desgracia. Dice Rey que es cuarentena, ¿a qué te animes? Tengo ganas de pintarme el pelo de blanco, lo estaba hablando con una persona, con algunos amigos de pintarme el pelo de blanco y ya si no me gustaba raparme, pero bueno, yo creo que a lo mejor sí me animo un día después. Bueno, pues ahí está, queda la apuesta abierta a ver quién del equipo de archivo, a lo mejor Rogelio, mira, se anda animando a pintarse también el pelo de blanco junto contigo y a ver quién pierde, ¿no? Así es. Bueno, empezamos ya con los temas un poco más serios, ya dieron por terminada la liga de fútbol en Francia y me parece que también en Holanda, en Bélgica está por verse, Argentina también está por ver, ¿tú qué nos puedes contar de esta situación? Bueno, hoy en la mañana me desperté con esa sorpresa, esa noticia en la cual dice la Federación Francesa de Fútbol que la liga o la temporada del 2019-2020 se ha dado un punto de vida y se ha dado el campeonato al Paris Saint-Germain, que bueno, tenía una cómoda ventaja en un punto respecto al segundo lugar y yo lo creo una medida acertada, ya que no podemos jugar en esta situación de la competencia sanitaria y más los países europeos que de verdad están pasando por un momento muy difícil, muy complicado. Bélgica había sido la primera liga o fue la primera liga que se adelantó a tomar esta medida, dieron la noticia inclusive a principios de este mes, si no recuerdo, el 3 o el 4 de abril, pero a la semana corrigieron y dijeron que mejor se iban a esperar, le habían dado el título al Brujas, pero ya con esta decisión tomada mejor de aplazar el 4 de mayo la decisión de la reunión yo creo que de los clubes, de los dueños de los presidentes, pues ya está en stand-by. En Argentina también se está viendo la posibilidad, no habría descensos, únicamente habría ascensos de las divisiones inferiores a la división superior inmediata y en Holanda también ya se dio por finalizada, nada más que en Holanda si no mencionaron que hubiese lo que fuese a ver algún campeón, simplemente dijeron que se iban a entregar los puestos de Champions League me parece y de las competiciones europeas como habían terminado en la temporada 2018-2020. Yo soy de la firme idea de que varias ligas y varios campeonatos mejor se den por concluidos, si se tiene que definir algún campeón, por ejemplo en la liga inglesa el Liverpool le saca 25 puntos aproximadamente al Manchester City y por ejemplo en este tipo de ligas yo no soy fiel partidario de que pues al equipo que ya llevaba cierta cantidad de puntos de ventaja, mejor si se le dé el campeonato, en donde hay un poquito más, está más cerrado el campeonato, por ejemplo en la liga española, porque también la liga española lo está pensando, el Barcelona simplemente le saca dos unidades a Real Madrid y yo quisiera, por ejemplo en esta situación, que mejor no hubiera campeones, a lo mejor sin descensos, a lo mejor sin ascensos, o que si va a haber un partido, quizá a un único partido para definir por ejemplo el campeón entre el Real Madrid y el Barcelona, visto que los dos han hecho lo suficiente, el Barcelona un poco más, para encontrarse en esa situación. Ok, ahorita que hablabas de los descensos, estuve viendo que en Francia sí va a haber, ¿no? Sí, 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 tengo entendido que en Francia sí va a ser, este, como simplemente ya se hubiera terminado la temporada, se iba a haber descenso, ahorita no creo que eran los últimos lugares, porque en Francia descienden dos, son 18 equipos, descienden dos y el antepenúltimo se va a una promoción contra el que sería el tercer puesto de la liga francesa. Ah, sí, ay mira, ya nos prendieron la luz acá. Este, oye, también, bueno no sé si ya lo mencionaste, el PSG ya fue nombrado campeón en Francia, decías que en España estaba muy cerrado, tal vez en Inglaterra tiene más ventaja el Liverpool, pero por ejemplo acá, acá en México, supongamos, no sé, todavía no decida la federación, me parece, si va a seguir, si ya se va a cerrar, acá si dieran por terminado, ¿quién sería el que se daría por campeón? Mira, hace unos días, Enrique Bonilla tuvo una entrevista para el grupo Imagen, me parece, en donde le preguntaron de esta situación, él hizo mención que el título no se le iba a entregar al Cruz Azul, que es el equipo que ocupa la primera plaza en este torneo de 2020, que ellos lo que están tratando de hacer es que, llegado el mes de junio, regresar a la actividad, primero con una pequeña pretemporada de dos semanas, jugar todos los partidos a jornadas dobles, hasta que se acabe el torneo, se acabaría aproximadamente a principios de agosto, darle dos semanas de descanso a los jugadores, y volver a la actividad, a la actividad para el torneo apertura de 2020, el problema... A ver, vamos a ver, creo que tenemos un pequeño problema ahorita con Bernardo, vamos a ver si lo podemos solucionar. ¿Qué es lo que le mencionó? Bernardo. Dime. Se cortó. Dime. Acá el internet nos anda fallando. A ver, te quedaste en que las primeras semanas de junio. Otra vez, por favor. A ver, ¿en qué parte? Primeras semanas de junio. Ahí vas. Ajá, primera semana de junio. Ok. Retomamos. Para darles dos semanas de pretemporada, se jugará el torneo a jornadas dobles hasta agosto aproximadamente, cuando terminara el torneo en agosto, darles dos semanas de descanso, y ya empezar con el apertura 2020 de la temporada 2020-2020. Ok. Enrique Monilla dice, o bueno, dijo durante esta entrevista, que esta situación actual del COVID fue un problema, y es un problema ya que varias federaciones, entre ellas la mexicana, habían tomado la decisión, o tomaron la decisión, de que los calendarios, recorrerlos para iniciarlos antes, a partir de la temporada 2020-2021, y sobre todo en la 2021-2022, ya que, recordemos, durante el mes de noviembre de 2022, va a ser el Mundial en Qatar, que va a ser del 20 aproximadamente, de noviembre al 18 de diciembre. Entonces, tomaron la decisión entre las federaciones, de que, aplazar los calendarios, para poder prestar a los jugadores, a las diferentes elecciones, a las elecciones nacionales, para que ellos puedan llevar este campamento previo al Mundial, jugar en el Mundial, tener su semana de descanso, y seguir con la temporada que se crea, la 2021-2022. Entonces, ya con esta situación del COVID, ahora lo que va a hacer, es que los tiempos, se van a juntar, como si fuera, literal, un sándwich, entre que aplazamos para allá, y recorremos hacia acá. Así que la federación, tiene que tomar una medida, muy, muy acertada. Yo estoy de la idea, de que si hubiéramos cancelado el torneo, no habría problema. Nosotros, tenemos campeón cada seis meses, así que, yo lo creo un poco más factible, y más fácil, que podamos, cancelar las, las ligas, que podamos cancelar, cancelar la liga, en el ascenso, ya lo hicieron, ya hasta nos quitaron el ascenso, ya, ya no sabemos qué va a pasar, tenemos que estar dentro, en la liga de desarrollo. Así que, yo, digo que, sería una medida aceptada, mejor, cancelar de una vez el torneo, ya que, sinceramente, no, no van a dar los tiempos, de recuperación, varios jugadores, tienen ciertos, compromisos, firmados con clubes, de cuándo vencen sus contratos, y, y esto puede, perjudicar la, la relación, ya más, en el ámbito, en el plano, jurídico, ¿no? Y aquí es un tema, totalmente inherente, a, a lo que está sucediendo. Así es, pues ya veremos, a ver qué decisión, toma la, la federación, pues que sea lo mejor, no para el fútbol mexicano. Antes de pasar, a otro tema, vamos a leer los comentarios, Darius, porque luego nos, nos reclaman acá, que, que no, que no lo leemos, eh, Darius Aceves, te manda saludos, Verna, Kevin Lozano, también quiere, un saludo, por favor. Ok, saludos a, Darius, un saludo a, a mi amigo Kevin, allá hasta, hasta Sinaloa, le debo, le debo la visita, tristemente, porque desapareció en los loros, él es, eh, amigo aficionado de Dorados, vino la temporada pasada, pero la temporada pasada, yo me encontraba en la Ciudad de México, por cuestiones, laborales y escolares, pero, ya se lo voy a deber, próximamente iré, a visitarlo. Ahí está. Carlos Zenog dice, oh, es algo muy bueno para ti, dichosos los ojos, que pueden ver esa transmisión, jajaja, y nos pide que, que ya leamos los comentarios, o que si no, se nos subió la fama, a ver Bernardo. ¿Cómo? Dice Carlos Zenog, que si ya se nos subió la fama. No, nada de eso, a él se le sube, este, no sé si sea la fama del influencer, porque luego ya no, no me habla, para, para salir. Bueno, bueno, a ver, aquí vamos a hablar de fútbol, allá ahorita, en privado, se, se contesta. Eh, Robert Mier dice, fuera Bonilla, y a ser Hinojosa, en Francia, el campeón se decidió, por el desempeño de equipo, puntos y partidos, y habrá dos descensos, y dos ascensos, gracias, ya sé. Eh, Hermes, también ahí te deja un comentario, este, bueno, dos, para ser precisa, pero, vamos a, a cambiar este, un poquito de tema, el 24 de, perdón, el 26 de abril, falleció, Tomás Balcazar, que, ya muchos lo conocen, por ser el, el abuelo, del chicharito, pero, más allá de ser, solo eso, el señor perteneció, a la época, del campeonísimo, de Chivas, así es, lo que hayas explicado, adelante. Sí, el señor, don Tomás Balcazar, una leyenda, eh, del club deportivo, Guadalajara, falleció, tristemente, el día, 26, recordado, por meter un gol a Francia, en el mundial de Inglaterra, 66, eh, en aquella derrota, de México, tres contra dos, eh, parte del campeonismo, parte del, eh, de aquellas Chivas, que marcaron época, aunque, solo haya ganado un campeonato, un campeón de campeones, y una copa, eh, MX, bueno, Copa México, en aquel entonces, y si es una triste, eh, pérdida, para, para el mundo deportivo, eh, me viene a la memoria, una anécdota, que cuenta Javier Hernández Balcazar, el chicharito, respecto de su abuelo, en la que menciona que, solo, en la que menciona, que su abuelo, en su momento, le dijo que, solo le podría hablar de tú, cuando, le metieron un gol a Francia, en un mundial, y pues, todos sabemos que, Javier Hernández, durante el mundial del 2010, le hizo un gol a la Francia, eh, en aquella victoria, de 2 a 0, en, en Polo Juane, me parece que fue, así que, yo creo que, todos los del mundo, fútbolístico, nos sentimos un poco, tristes, por esta, esta noticia, del fallecimiento, en el último, en el último, en la Francia. Así es, pues la, la época del campeonísimo, de Chivas, aquí tengo algunos datos, abarcó, ya hace, bastantes años, de 1956, a 1965, y esto, lo llaman así, porque ganaron, me parece que fueron, cuatro títulos, en línea, ¿no? De 58, es el único equipo, tetracampeón, es el único equipo, tetracampeón, que ha habido, en la historia de México, ganaron, si no mal, recuerdos, siete títulos, y ya, posteriormente, las Chivas, o sea, aquí se muestra, nos han caído, en una debacle, en cuestiones de títulos, porque después de la época, del campeonísimo, solo han ganado, cuatro títulos, aproximadamente, de 50 años, pero vamos, esta, esta época, llamada, del campeonísimo, por Hall, lo que es hoy en día, el, el club deportivo, Guadalajara, uno de los dos, los más grandes, que tenemos en México, en mi gusto, el segundo más grande, por cuestiones de títulos, el equipo, que juega, solo con mexicanos, el equipo, que tiene, una de las asociaciones, más grandes del mundo, creo que es la segunda, después de la asociación, del Flamengo, con aproximadamente, 20 millones de personas, que le van a las Chivas, solo en México, y, pues, yo creo que, las personas, que vieron jugar, a esas Chivas, tuvieron, una época muy, muy, muy buena, del club, sí, una época que, digo, no es imposible, volver a, volver a verla, pero, digo, sobre todo, en estos tiempos, del coronavirus, pues, va a ser bastante, bastante difícil, oye, vámonos ahora, con la E-Liga, ya, para darle más, más movimiento, aquí, a esta plática, la E-Liga MX, donde la espuma, ya se desimplaron, como en el torneo, eh, de la Real, y, la verdad, sinceramente, no hay a la costumbre, así que, es la misma de todo el torneo, sin comentarios, ya, es la misma de un torneo, inician re bien, y ya la jornada 5, o sea, ya andan dando lástima, así que, o sea, en la jornada, tres días en primer lugar, ahorita vamos en noveno lugar, hazme un favor, o sea, y en la vida real igual, o sea, en la jornada 6, ya vamos en primer lugar, y ahorita en la jornada 10, ya vamos, creo, un quinto, un sexto, así que, vamos en caída libre, de una manera impresionante. Pues sí, pero bien, nosotros aquí, aquí vamos a seguir, la afición de Pumas, pues aquí sigue, ¿no? No nos vamos a ir todavía, espero. Ya ni quien me quita el tatuaje de Pumas, que tengo. Oye, acá están diciendo que deberíamos irnos ya, ya nos van a cortar la transmisión, oye, vámonos ya con las, con las apuestas de la jornada 7, ahora sí, vamos a ganar equipo de archivo, perdimos, perdimos, ¿cómo? Perdimos, esta, en la jornada 5, Archivo Digital perdió, ganó Bernardo, por poquito, este, entonces, vámonos de nuevo con las apuestas, va a jornada 7, eh, ahí está, lo están viendo en pantalla, así que, para que tampoco se pierdan los partidos, Juárez Santos, Juárez Santos, Santos, empate, totalmente, Juárez va en penúltimo lugar, ok, y acá, equipo de archivo, Juárez Santos, empate, Santos es el del pulgarcito que se, a ver, es el lesionado, ¿no? El, el de Santos, fue el del chico lesionado, acá preguntan en oficina, sí, el, el de, José Carlos Barraño, ahí está, entonces, ¿con quién nos vamos, chicos? No, pues, ¿con Juárez? Sí, a ver, nos vamos a ir con Juárez, nosotros, a ver, vamos a apoyar a los equipos en los que ya nadie está creyendo, vamos a, vamos a apoyarlos, a los que sí juegan, Puebla Toluca, Puebla Toluca, el ormenismo, ya perdió un partido, ay, el Toluca va bien, ay, Dios, yo creo que va a ganar el Toluca, Toluca, ok, acá, chicos, a ver, Toluca, a ver, no nos vamos a ir con Toluca, te vamos a copiar, Atlas Pachuca, Atlas Pachuca, 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 a ver, empate, vamos a irnos por empate, ya, para, para hacer las cosas, un poquito distintas, el siguiente, el siguiente, ya sabes, sí, a ver, tú, Pumas, nosotros también Pumas, aquí en Archivo, todos apoyamos, contra Monarcas, Pumas Monarcas, aquí todos estamos apoyando a Pumas, ustedes también en comentarios, ahí pónganos, quien cree que, que va a ganar, a ver, chance, y les hacemos caso aquí en Archivo, y terminamos ganando, León Necaxa, León Necaxa, el equipo de mi amor, León, a ver, acá chicos, León Necaxa, Necaxa, acá que dicen, del otro lado, F, 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 molestando a Bernardo, ya no nos va a querer, este, ayudar acá con el análisis, bueno, con lo que intentamos un análisis, yo creo que nos vamos a ir por Necaxa, por mayoría de votos, Monterrey, América, Monterrey, Monterrey, acá ya te ganaron, Monterrey, ay, yo el más grande, yo voy a decir el más grande, América, Monterrey, Enrique sabe cuál es el más grande, ok, te anoto en América, acá, Querétaro, Atlético de San Luis, Atlético de San Luis, totalmente, acá chicos, Querétaro, Atlético, vamos a irnos, vamos a irnos por Querétaro, no es por llevar la contraria, Cruz Azul, y San, no, Cruz Azul, y Tigres, ya, ya no entiendo acá lo que escribió, yo, le doy la primer, la primera victoria del torneo, Cruz Azul, tú crees, esta vez va a ganar el Cruz Azul, espero no me desleccione, porque es el, el equipo de mi amor también, oye, cuántos amores tienes, ya a ver, los, perfecto, eh, chicos, Cruz Azul o Tigres, confiamos en Cruz Azul, Tigres, bueno, no quieren, nos vamos a ir por Tigres, Cholos, Chivas, Chivas, me acuerdo atrás con las Chivas, la vez pasada, si pueden ganar las Chivas, se ganaron, y acá también Chivas, sí, bueno, pues vamos, vamos a ver cómo nos va, estas son las apuestas para la jornada 7, ahí en pantalla tienen los horarios, los partidos, dónde los van a transmitir, qué día, así para que no, para que no se los pierdan, pues bueno, Bernardo, tienes, eh, eh, bastantes comentarios, ahí que te preguntan por Loros, tú respóndeselos, eh, personalmente, también, acá Hermes nos decía que, que apostáramos por Cholos, pero, híjole, pues ya hicimos la apuesta, ya nos vamos a ir por Chivas, eh, le hago caso a Hermes, o a, o a su señora esposa que le va a la Chivas, yo creo que va a darle caso a, a, a su señora esposa, Yolmina, Bueno, bueno, saludos a Hermes, no, eh, no, no pasa nada, eh, Bernardo, algo más ya para finalizar, pues, ¿qué te puedo decir? A esperar, qué es lo que va a pasar con las Ligas, eh, qué es lo primordial, yo creo que nos mantiene un poco más a raya a todos, eh, ver si se suspende, el, qué,